Pásame las tres Tengo mi trabajo, yo soy sembrador De una planta verde y verde da su olor Trabajo el terreno pa' sembrar el clor Y lo que yo siembro da de lo mejor No todo es trabajo, también me destranto La guitarra son orteño, con la clica me la paso Destructo mi vida, por el que voy de paso Pero siempre responsable y bien pendiente pa' el trabajo Paseando morritas me la paso yo Y si tengo chance a me cerro con dos Una buena güera con un tracerón O una morenita pa' darle sabor Tiempo de cosechando bien armadón Una cinco, siete y un escopetón Puedo bien las colas, aquí no hay errores Si se arrimo un lacra yo le doy fuego Botellas de whisky y un polvito blanco Con una plebita chaca sin la clica cotoreando Destructo mi vida, por el que voy de paso Pero siempre responsable y bien pendiente pa' el trabajo ¡Gracias!